Ahora concluyendo el 2020, la verdad un año complejo en el que se mostró la fragilidad que tenemos como humanidad, pero también un año que nos desafió a cosas nuevas. Desde el estamento de graduados, hacemos un balance ahora y a pesar de todas las pérdidas que tuvimos que lamentar, podemos decir que afrontamos este desafío con todo el compromiso y la calidez que caracteriza al estamento. Este año hemos podido hacer más de 150 espacios de encuentro, de debate, de capacitación, de acompañamiento. Entonces la verdad que un orgullo porque el año pasado culminamos el año con 62. Este año superamos los 150 espacios, trabajados por carrera, trabajados de manera transversal, haciendo visibles a graduados y graduadas mostrando sus experiencias. La verdad un año donde la virtualidad nos obligó a todos a pensarnos de una forma diferente. Calculábamos que hemos llegado a más de 15.000 personas en las diferentes actividades, así que en la presencialidad algo que hubiese sido imposible. Se entrega una carpeta que contiene el certificado de finalización de la beca, una carta de recomendación y a su vez también un certificado de asistencia a un taller que se ha dado sobre gestión administrativa a los becados. El año que viene ya tenemos un cronograma armado, graduados va a tener nuevas propuestas, no solo de capacitación, sino de nuevos emprendimientos en el que vamos a tener como protagonistas a cada uno de los graduados y graduadas de la Universidad Nacional de La Rioja. Un año que va a ser intenso, pero que invitamos también a todos aquellos que tengan propuestas que se acerquen, que como siempre el estamento es un estamento de puertas abiertas donde estamos para recibir las propuestas y en la medida de posible irlas entre todos concretando. Bueno, este año si bien laboralmente ha sido complicado, económicamente también, para el próximo año esperamos superar el desafío de este año, esperamos tener propuestas nuevas, que si bien este año ha sido un año de algunas ofertas, de la JET hemos ido incursionando en lo que es la capacitación, pero bueno, espero un gran desafío para el 2021 como universitario.